Sublime añoranza Guarda el alma a mí y trae la tristeza En mi soledad pienso en el futuro Ya sin esperanza porque en la distancia Tú me olvidarás suspirando evoco Tantos días felices de dicha infinita Que no olvidaré Y en mis noches tristes de nostalgia Llegias llenas por seguir viviendo En ti pensaré ¿Por qué dejaré de añorarte Siendo una dueña de mi corazón? Podré sucumbir Tal vez Por sentir la ausencia De tu dulce amor ¿Por qué dejaré de añorarte? Siendo tú la dueña De mi corazón Podré sucumbir Tal vez Por sentir la ausencia De tu dulce amor 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 De tu dulce amor